No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Si me miran triste No pregunten por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue Me cortó las alas Yo volé muy alto Hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo Yo volé muy alto, muy alto, que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, que hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, que quiero llorar, gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono Si te perdono, pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me quede el diablo Y a mí que me quede el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, de abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más abajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, tengo los que hago Si te perdono pa' qué Si te partigo, te gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo Muchísimas gracias Quiero que se alegren Hoy mis familiares Les di al domicilio Cuando ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron Estamos velando a un difunto Diga quién los manda O por qué vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Fue un hombre de negro De mirada recia Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Bonito mi chapete Ay cuánta tristeza La que guarda mi alma Por amarte tanto He vuelto a sufrir Por creer a ciegas Que tú me querías Hoy me faltan fuerzas Para vivir Yo que su medida Mi amor Te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuántas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón? Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Y yo cada día Queriéndote más? En tu rato Un muñeco de trapo Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar Yo que su medida Mi amor Te entregaba Ya no hay remedio Solo recordar Cuántas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabía Porque tú sabías Tengir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Y yo cada día Queriéndote más? Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar Que me parecía No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No te olvidas, porque va a ser en vano, si el amor tiene precio, yo te di del más caro Que yo me cuesto aparte, no te ha quedado claro, y el día que se me ocurra, regresas a mis brazos Espero y que si buscas, amores como el mío, que alcancen veinte vidas, para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas, pero existen niveles, y tú en mis brazos sabes, que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente, que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir, te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme, jamás vas a poder, porque no todo sabe amar a mi nivel Pero y que si buscas, amores como el mío, que alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo, besar cualquiera de esas, pero existen niveles, y tú en mis brazos sabes, que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente, que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir, te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme, jamás vas a poder, porque no todo sabe amar a mi nivel Gracias Gracias Ah, que bonito es llegar al pueblo A ver si vamos a escupirnos con todas las frías Bueno vamos a escupirnos Mi amor, ya llegaste Ay, que bueno, dame diez minutitos y ahorita paso por ti Beso Beso Que no me iba a enamorar Había curado una vez Pero al conocerte mi juramento No pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor Y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora Aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Amarte es hermoso es la verdad No imaginas que doblaría las manos Al enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No imaginas que doblaría las manos Al enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo Te amo Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Te amo Y verte a diario en mi necesidad Ya no hay que liar Ya no hay que liar ¡ весa, si te amo, si te amo, si te amo Me gusta, si te amo, 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 si te amo Ahora por mí voy a olvidarme de esos besos Ya no le queda otro camino a este andador Ya San Antonio se ha cansado de mis rezos Y se ha olvidado de que la quiero un montón Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino Que quiero tomar Y echenme esa de Ramón Ariadna La que dice el seña de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino Que quiero tomar Y echenme esa de Ramón Ariadna La que dice el seña de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino Que quiero tomar Y echenme esa de Ramón Ariadna La que dice enséñame a olvidar ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un columbio Cuando a su vez se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y a lo de Hoy te encuentras de allá Tienes que tu cuerpo se seque Tienes que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo viene el viento Tienes que tu cuerpo se seque Tienes que tu cuerpo seque Tienes que tu cuerpo seque Y esta como dice el hombre No vas para darle costo a la noche No es que tenga Ni odio contigo Ni quiera desearte Ya tumba la suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Te llevan a la muerte Tienes que tu cuerpo se seque Tienes que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo revendiendo Traigo ganas de emborracharme Tráete a los músicos para que el chapete se aviente el alma bohemia Claro que sí, mi chui Quizás es una cosa para recordar a mi compadre que lo velamos aquí en este lugar Después de su última voluntad Véngase muchachos Chapete, véngase, véngase Salud Salud Mi chapete Yo nací con el alma bohemia Son mil vicios, mujeres y vino El alcohol ya lo traigo en las venas Son las hembras todo mi delirio Los amores me causan las penas Las botellas me traen el alivio Yo me paso la vida tomando Con amigos y música alegre Y aunque algunos critican lo que hago Solo vivo y disfruto el presente Del pasado pa' que lamentarnos O el mañana que tal vez ni diez Voy cayendo Yo no puedo evitarlo Traigo un vuelo que no se termina Si me muero Te dejo un encargo Pa' que mi alma Se vaya tranquila Antes de Llevarme al Campo Santo Que me velen En una cantina En una cantina ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Y conoce a las otras, mi Chuy! ¡Salud por todos los que tenemos el alma bohemia! Si mi Dios me marcó este camino Soy bohemio y borracho hasta el tope Y me gusta la vida que vivo Porque al fin Ese día que nos toque No habrá nada Que cambie el destino Voy cayendo Y no puedo evitarlo Traigo un vuelo Que no se termina Si me muero Les dejo el encargo Pa' que mi alma Se vaya tranquila Antes de Llevarme al Campo Santo Que me velen En una cantina ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No más noches, mi Chuy! ¡Ja, ja, ja! Que tristeza me traigo Por dentro Que no calma Ni el vino Ni nada Voy sufriendo Y no encuentro El remedio Pa' curar Lo que traigo En el alma Tu recuerdo Me tiene en cadenas Y tu engaño Me trae malherido Porque tú te burlaste En mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa No más por tu culpa No más por tu culpa Hoy mi vida La traigo amargada Me pagaste Con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más por tu culpa Que en mi barca Perdió su destino Tu retrato Maldivo Entre copas Y hago tu recuerdo En el mar De mi olvido Yo no sé Por qué tuve esta suerte De encontrarte Ese día En mi camino Ni por qué Fui a caer En tus brazos A entregarte Mi amor Y mi cariño Si en verdad Tú no vales La pena Y de amores Nunca has entendido Quiera Dios Que en la vida Tú pagues Las maldades Que has hecho Conmigo Por tu culpa No más por tu culpa Hoy mi vida La traigo amargada Me pagaste Con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más por tu culpa Que en mi barca Perdió su destino Tu retrato Maldivo Entre copas Y hago tu recuerdo Y hago tu recuerdo En el mar De mi olvido Si me miran triste No pregunten Por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo Es que estoy sufriendo Por un mal querer Alguien que se fue Y me cortó las alas Yo volé muy alto Hasta el cielo Llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Llegué Creía que su amor Iba a ser Para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo Caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues tu amor me hizo Tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento Causaste a mi vida Que mis ilusiones Hiciste pedazos ¡Bonito mi chapete! ¡Nomás no se me arrepiento! ¡Nomás no se me arrepiento! Yo volé muy alto Que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor Iba a ser Para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo Caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues tu amor me hizo Tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento Causaste a mi vida Que mis ilusiones Hiciste pedazos ¿Y saben qué? Esta canción Nomás para darle gusto al gusto Compa Esa dice Mejor tú sigue feliz ¿Y a mí? ¡A mí que me lleve el diablo, compa! ¿Qué rayos me pasan bien? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, te morelos, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ajá! ¡Oye, Llupe! ¿Qué pensás? Ya es como dijo Ché ¡Ja, ja! ¿Y sabes qué, Michuí? ¡Que llegue el grito de Monterrey! ¡Oh! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te partigo, te gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les di al domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada recién Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Esa la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Cántale bonito mi roquín No jures que me olvidas No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te diré más caro Que yo me cuesta aparte No te ha quedado claro Y el día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Que te vas y te vienes Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todo sabe Amar a mi nivel Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Que te vas y te vienes Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todo sabe Amar a mi nivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bonito llegar al pueblo! A ver si vamos a escupirlo Por todos los días Bueno, vamos a un poquito ¡Vá, ché, vete! ¡Vete! ¡Ché! ¡Ey! ¡Vá, madre! ¡Vá, madre, madre! ¡Vá, madre! ¡Vá, madre! Mi amor Ya llegaste ¡Ay, qué bueno! Dame diez minutitos Y ahorita paso por ti Beso Que no me iba a enamorar Había curado una vez Pero al conocerte mi juramento No pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor Y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora Aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Te amo Amarte es hermoso Es la verdad No hay máquina que doblaría las manos Al enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Te amo Te amo Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Y verte a diario en mi necesidad Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad, no imagino que doblaría las manos A enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Ollando un polvo, no pensé que por nadie iba a andar Ahora por ley voy a olvidarme de sus besos Ya no le queda otro camino a este andador Ya San Antonio se ha cansado de mis besos Y se ha olvidado de que la quiero un montón Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna La que dice el señor de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna La que dice el señor de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna La que dice enséñame a olvidar Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada resia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!